Una unidad especial de la policía fue enviada a la capital de Filipinas el jueves para asegurarse de que los residentes cumplan con las medidas de encierre a causa de la pandemia. La unidad de acción especial de la Policía Nacional llegó al vecindario de Nabotas, en Manila. Su misión era detener a aquellos que no cumplieran con las normas de la ciudad durante la cuarentena. Aquí en Nabotas ya hay más de 900 casos, dijo este concejal. Es por eso que el alcalde declaró un encierre. El concejal Esquillo agregó que la ciudad se encuentra bajo una cuarentena que durará dos semanas y que cree que la presencia de la policía ayudará a disuadir a aquellos que quieran salir. Filipinas tiene una de las cifras más altas de casos de COVID-19 en el sudeste de Asia. Ha reportado 61.266 infecciones y 1.643 muertes. Filipinas ha sido especialmente vapuleada, ya que es una fuente importante de mano de obra en el mundo. Aparte de masivas pérdidas nacionales de empleos debido a las restricciones y cierres de negocios causados por la pandemia, el país tiene que lidiar con el regreso de decenas de miles de filipinos que han perdido sus trabajos en el extranjero. Rosalba Ruiz, Associated Press.